Otro manga de Jujutsu Kaisen, otra semana más donde vemos si nuestros pollitos de colores siguen vivos, pero hemos perdido uno más, y esta vez apuntó directo a los sentimientos de cualquiera que tenga hermanos, para adornar el momento de la mejor manera. Comencemos por el aspecto técnico del fuga de Sukuna, porque es lo que desencadena toda esta situación y por cierto, todo el crédito de la traducción a inventario oculto, que aquí una traducción correcta es súper importante. La cuestión es que el novio de Jeje tiene un voto vinculante en el fuga, que es algo sumamente inteligente basado en su potencial. Para empezar, el fuga es algo que se debe cargar, se tiene que usar después de desmantelar y cortar para que se abra la puerta para usarlo. Es por lo que no lo pudo usar contra Goyo, ya que no lo había cargado lo suficiente como para que su potencia fuese útil a diferencia de ahora. Debido a que de manera natural el fuego de su habilidad era lento, usó el voto vinculante para que fuese más rápido y efectivo, pero limitando a que solo lo use en peleas de uno contra uno, obligando a que si quiere usarlo en peleas de uno contra muchos, tiene que ser dentro de su dominio. O sea que los Black Flash no solo sirvieron para que pudiera usar su relicario, aunque estuviera incompleto, sino también para poder usar fuga que ya estaba cargado y listo para usarse. También es de remarcar que el dominio tenía sus limitantes para que pudiese usarse en plena potencia, lo que también hizo que su tiempo de uso fuese bastante limitado. Ya que cambiar las reglas de sus dominios era algo que Goyo y Sukuna estuvieron haciendo muchas veces, pero que pasaba factura, ya que nada puede ser invencible, peor aún con un Sukuna tan extremadamente debilitado. Y al explicar las reglas del dominio, podemos prever que lo que menciona todo es cierto, todos deberían estar bien. Ya que se explica que el dominio tenía la regla de dejar salir a seres vivos, excepto todo lo demás. Todo porque los cortes de cortar y desmantelar hacían que el polvo que provocaban estuviera impregnado de un explosivo que fuga podía hacer reventar para hacer al máximo de daño. Algo tan potente que le ganó a Mojoraga de un solo golpe. Un daño tan bestia que seguramente solo pueda ser comparado con el púrpura de Goyo. Haciendo que llegue el momento sad del capítulo, a Choso lo solemos ver muy badass y es la imagen que se vende. Él es naturalmente alguien con una convicción que desea seguir y lo hace empujar para adelante con todo lo que tenga. Así que naturalmente no duda de sus acciones o de las decisiones que toma. Y ahí está el punto. Cuando quiere explicarle convergencia a Yuji, es un terrible maestro. Es como Goyo, que al aprender las cosas a la primera, no saben explicarlas, pues es algo natural en ellos hacerlo. Es parte de su instinto el hacerlas bien. Y eso marca a Choso. Ante el fuga, ¿el instinto de un hermano mayor en una situación de peligro cuál es? Proteger a su hermano menor, así como la técnica que no podía explicar es su instinto. Tal vez no pude ayudar a entrenar a Yuji y por eso se frustró y hasta le puso triste no ser de mayor ayuda para su hermano menor. Pero es que desde que nació, ha estado ayudando a sus hermanos y ante el menor de todos, solo tuvo un par de meses para convivir con él. Todo en una expresión tierna de frustración por querer ser de mayor ayuda y la resignación de que alguien más pudiera ser mejor para él. Recordemos que él se sentía culpable de la muerte de sus hermanos y que ante su sacrificio se quedaría nuevamente solo Itadori. Él ya había pensado sobre ello en la batalla contra Kenyaku junto a Yuki. En vivir como humano, está su sacrificio como hermano. Su momento fue arrebatado antes porque era necesario que alguien sobreviviera a esa pelea, pero ahora, al fin, puede darlo todo para redimirse de los errores que también venía cargando de la historia con sus demás hermanos. Qué grande que eres Oni-chan, aunque tú no vuelves porque el fuga literalmente te hizo polvo. Y ante la armonía de hermanos que nos trae el capítulo regresa todo. Pasamos de Oni-chan al brother, alguien que siempre se presenta para levantar a Itadori y traer la esperanza a la batalla. Justamente cuando Itadori empezaba de nuevo a dudar y dolerle tantas pérdidas, avanzando, aceptando su rol como un engranaje más para ganar. Pero aquí de nuevo llega la dupla que ha conducido a la victoria ya más de una vez. ¿Y por qué llega tan tarde? Ahora jeje les trae mucho texto para los amantes de las explicaciones súper específicas en los mangas. Desde que se expandió el dominio de Sukuna, vimos un panel con los cuervos de Yuki, y todo esto era porque estaba calibrando su técnica, buscando la oportunidad para usarse junto al Boogie Boogie y sacarlos del dominio. Así Sukuna se desgastaba por usar el dominio, y ellos tenían al menos una oportunidad para salir limpios de algo tan sumamente riesgoso. Así seguramente la brecha que les daba el protegerse con sus dominios simples y la pausa para hacer el fuga fue la situación perfecta para aplicarlo. En todo caso, hay una resonancia entre Yuji y Sukuna. La conexión entre almas es muy fuerte. Algo como lo que veíamos entre Harry y Voldemort que hasta la mente del otro podían ver. Aquí lo que querían evitar era jalar a Sukuna con ellos por error. La resonancia que hay entre dedos es lo que los hace sospechar, así que era un riesgo demasiado grande el mover a Sukuna junto a ellos por error, pues iría a su dominio y el fuga con él. Un Sukuna que no puede usar habilidades por haber usado su dominio contra Yuji y todo que pelean a golpe limpio, pues Chozo también era quien le ayudaba a Itadori a comprimir la sangre para las técnicas. O sea que ya Itadori ni con eso puede contar a menos que lo aprenda rápidamente ahora en batalla, pero sabemos que no es un prodigio. Otro dato interesante que deja el capítulo es que al inicio se explica que Itadori cambió de cuerpo con Kusakabe, pero también con Yuta, así que ahí debe haber otra técnica guardada que aprendió Itadori haciendo trampa, algo que a estas alturas por algo Jeje lo menciona de una vez en la historia. Y también algo que me parece gracioso leer es sobre las escalas de poder. No es que Itadori sea muy fuerte y está alcanzando a Sukuna. Ahorita él es prácticamente un tanque, tiene mucha energía maldita para curarse, recibió un black flash de Sukuna y no salió volando como Maki. Ahorita él es una molestia que hasta nerfea a Sukuna por golpearle el alma, pero no es que sea tan fuerte como se puede llegar a pensar. Sukuna es el que está sumamente debilitado y tiene que andar usando votos vinculantes para usar sus habilidades a máxima potencia en situaciones convenientes. Es un genio que conoce sus virtudes y por eso hasta usar el fuga en su dominio era algo con lo que podía contar, pues sabía que su dominio lo podía usar muchísimas veces. Es la inteligencia de saber que no le faltarían las herramientas para usarlo, aunque ahorita, claro, anda en sus límites y físicamente sí está jodido, pero eso solo hace ver a los demás como más fuertes, cuando es él quien está más débil. Recordemos que un puñetazo de Goyo hizo que Yuta y Akari vomitaran. Solo uno y Sukuna se comió docenas de ellos e incluso se comió el black flash de Goyo que literalmente lo mandó a dormir, así que no es que Itadori sea tan fuerte. ¿Quién sabe si le podría ganar a, digamos, Yogo? Es que justamente las virtudes y trucos de Itadori lo hacen alguien sumamente fastidioso para pelear. Pero, recordemos, si se ponían felices de que Sukuna perdiera otra vez su dominio, ¿qué pasó la última vez que Sukuna estaba en una situación crítica? El capítulo siguiente empezó con flashbacks y el Goat fue partido a la mitad. Así que no quiero asustarlos, pero Sukuna todavía no tiene su lanza y aún no ha asado a Tengen. Ya veremos la próxima semana si desviven otro pollito de colores, que ya nos estamos quedando sin personajes en la obra. Ah, pero eso sí, a Itadori le toca ver cómo todos se mueren. Me ayuda mucho si se suscriben, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, comentar qué me les gustaría ver en el canal, unirse como miembro si gustan apoyar y tener poder de votos sobre el contenido futuro. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo video.